Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante Yo no quiero que te vayas, ma' quiero que te quedes Y con vez que to' mi vida fue que soñé envejecer Mírame a los ojos y decime que es el final Decime que ya no sentiste el mismo amor de ayer Y me hacen falta los paseos de la mano Yo no te di mil flores, ma', no Yo a vos te di mil ramos y que sea capaz de tan simplemente olvidarlo Y tirarme a la basura como un recuerdo innecesario Me hace daño y todos los panas saben que yo tu foto borracho ¿Y cómo hago si en una bala te saca de mi cráneo? 24 horas pensando, ma', si te hablo y empezamos desde cero En la placita un par de lados, yeah, tú y yo cogí yo de la mano Debo amar, me canso, ni aunque pasen diez mil años, ma' No soy perfecto y mis errores me arrepiento Escucha un momento, toma asiento, que si vos no estás pa' que el aliento Me complaza amarte Disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante Tenerte de frente, hacerte sonreír Tirándote al microfón porque ya no me eres los testos Vos buscando y va a irme, yo buscándote con pretextos Extrañé la noche fría, aquellos calientes besos Que me dieron tanto aliento cuando me encontré en el suelo El mismo suelo donde me has dejado, yeah Hoy soy ceniza en cenicero Un barco sin timón no llega a ningún lado Así se sienten todos los días desde que no estás a mi lado Tanto frío y no hay abrigo pa' ese bien telado ¿Qué estoy sintiendo, ma', me estás matando? Tanta risa, tanta foto, tantos años Para que a las horas treinta mande mosto pa'l carajo Yo no quiero que te vayas, ma', quiero que te quedes Y si compre que to' mía fue que soñé en vez de ser Mírame a los ojos y decime que no me amás Pero no me digas que no, ma', porque Me complace amarte Disfruto acariciarte y ponerte a dormir Yeah, yeah, mami Es escalofriante Tenerte de frente, hacerte sonreír Ya había cualquier cosa Por tan precios De ahí